Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales, dotando a los productores de las herramientas necesarias para incrementar la productividad del campo guerrerense, el gobierno del estado que preside la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través del sistema DIF Guerrero, realizaron la entrega de insumos y enseres agrícolas a trabajadoras y trabajadores del campo de la región centro. El evento, encabezado por la presidenta del sistema DIF Guerrero, Lee Salgado Pineda, subrayó la importancia que tiene entregar estos apoyos como parte de una estrategia integral para impulsar el crecimiento del sector agrícola en el estado. En esta primera entrega para la región centro, los beneficiarios recibieron herramientas para el trabajo agrícola, como picos, machetes, motobombas, carretillas, insecticidas, fungicidas, mangueras, motosierras, entre otros elementos. Esta acción forma parte de un plan estatal más amplio, que contempla la distribución de 170 paquetes en total para todas las regiones, con una inversión superior a los 3.5 millones de pesos. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.